Hola, soy Bárbara Celis, terapeuta ocupacional. Mi nombre es Cristian Roca, estudiólogo. Y ambos somos profesionales del programa Más Adultos Mayor Autovalentes, del Cestado Orlando Letelier. Hoy le vamos a traer una nueva actividad, que se trata de una técnica de relajación mediante la imaginación. ¿Cuál es el fin de esto? Es que eliminemos el estrés y la ansiedad que nos produce la pandemia. Bueno, para esta actividad vamos a necesitar estar en un lugar cómodo, ojalá donde pueda estar secuestado o recostado. También que esté libre del ruido de externo, para que usted se pueda relajar en el cuerpo. Ok, ahí vamos. Imagina que vas caminando por un prado de pasto muy verde, situado entre las altas montañas nevadas. Fíjate en las montañas a tu alrededor. Son muy altas y ves como contrasta el blanco de la nieve con el intenso color azul del cielo. Es mediodía y encima de ti brilla un sol muy radiante y luminoso. Mira el verde del pasto, el blanco de la nieve, las montañas y el azul del cielo. La temperatura en ese lugar es muy agradable. No hace ni frío ni calor y sopla una agradable brisa templada que rosa delicadamente sobre la piel de tu cara. Al caminar notas, ya que vas descalzo, el suave roce del pasto bajo las plantas de tus pies. Puedes percibir el tacto del pasto algo húmedo y fresco. Vas muy despacio, deleitándote de todo lo que ves y sientes a tu alrededor. Tienes una gran sensación de tranquilidad y paz. Oyes el canto de los pájaros y los ves volar a tu alrededor. Fíjate ahora las plantas, hierbas y flores que hay a tu alrededor. Hay pequeñas flores de colores muy vivos, blancas, amarillas, anaranjadas, azules. Acércate a olerlas. Corta una flor y acércala a la nariz. Huele su aroma mientras te concentras en el color de sus pétalos. Sigue caminando muy despacio, sin ninguna brisa, disfrutando del paseo. Mira los riachuelos de agua que bajan de las montañas formando pequeños arroyos, donde las aguas saltan, corren, formando pequeñas cascadas y tranquilas pozas. Concéntrate hasta que escuches el murmullo de las aguas. Ahora te vas a acercar a un arroyo y vas a agacharte e introducir tus dos manos unidas en el agua para recogerla y beber. Siente el frescor del agua en tus manos. Dirígelas a la boca y bebe. Siente el agua fresca, pura, limpia y cristalina entrando en el interior de tu cuerpo. Esa agua está revitalizando todo tu organismo y te sientes lleno de salud y bienestar. Sigue tu paseo y fíjate en una pequeña planta de menta. Acércate y corta algunas hojas. Mastícalas y percibe el fuerte sabor a menta en tu paladar. Concéntrate hasta notarlo con total nitidez. Finalmente, vas a buscar un sitio en ese lugar donde puedas estar cómodamente. Acuéstate y descansa. Cierra los ojos y percibe los ruidos. Los olores, la temperatura. Y descansa. Profundamente. Muy profundamente.